Yo quiero hacer cinco puntos, como de reiteraciones, de mensajes que quisiera que se lleven y que guarden ahí en un resquicio de la memoria. Antes de eso vamos a elegir al secretario de la reunión. Mentira, mentira. El primero lo voy a reiterar, es el tema del humanismo en nuestro sector, que fue lo que miramos ayer, que empieza por el buen trato, que sigue por preocuparnos por una de las problemáticas más complejas de nuestro sector y de la sociedad en este momento, que es la salud mental, salida de la pandemia, la incertidumbre sobre el futuro que aqueja a muchos de nuestros jóvenes. Y cuando uno habla de humanismo tiene que tener eso en cuenta. Y como decíamos ayer, la salud mental no es solamente una labor de una psicoorientadora en el colegio, es la labor de todos. De ustedes como líderes educativos, de los rectores, de la comunidad y por supuesto de la sociedad entera, que incluye los padres de familia. El humanismo implica también tener en cuenta la dignidad humana. Cada ser humano tiene sus necesidades y sus capacidades. Y cada ser humano puede florecer. Y cada ser humano puede ocupar el mundo con destreza, digámoslo así. Eso lo tenemos que, de alguna manera, en nuestro sector transmitir a la sociedad. Ese es un primer mensaje. El segundo es insistir en este momento, en la coyuntura. Este es un momento de crisis, pero no de una crisis para caer en el fatalismo. Es una crisis donde tenemos que mantener, lo voy a decir así, un optimismo de la acción. Ese optimismo de que somos capaces, entre todos, me gustó la palabra que utilizamos ayer al comienzo de la reunión, mancomunadamente, de hacer la diferencia. Y que para resolver esa crisis, tenemos una oportunidad de volver a poner nuestro sector, las escuelas y colegios, en el centro de la sociedad. Recuperar la centralidad del sector. Después de un momento, que de forma inquietante, lo hemos compartido con el equipo, la sociedad olvidó un poco nuestro sector. Quizás fuimos indiferentes con lo que estaba pasando durante la pandemia, donde en muchas partes de nuestro territorio apagamos la educación, por muchos meses, por más de un año, con consecuencias que apenas estamos empezando entre todos a entender. Sobre las prioridades, yo quisiera transmitir tres, no son las únicas. Ahora estaba pensando que, quizás mencionar algunos temas específicos por encima de los otros puede ser problemático, pero yo quisiera tres. Uno lo mencionamos ayer, y es que queremos avanzar con todos en los temas de infraestructura, quizás en los temas de infraestructura en áreas rurales, quizás más enfocados en mejoramiento que en nuevas infraestructuras, pero tenemos los recursos, tenemos la prioridad, hay ya una parte asegurada en el presupuesto del 2023, seguramente en una edición presupuestal que se hará en el primer trimestre del año entrante, después de aprobada la reforma tributaria, tendremos más recursos. Pero la infraestructura se puede pegar a dos ideas distintas, la de conectividad y la de capacitación de los maestros, aprovechar que no solamente sea ladrillos, eso es importante, aprovechar la infraestructura para meter toda la función de cambio en la educación. Maestros motivados, con mayor capacitación, conectividad, y por supuesto mejoramiento de instituciones dignas. Hay otro tema donde queremos hacer prioridad, dada la coyuntura que está viviendo el país y es el PAE. Yo salí de ayer de la reunión que tuvimos a una reunión de la CISAM, que es la mesa coordinadora de los temas de seguridad alimentaria en el país, ahí está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Salud, está el Departamento de la Prosperidad Social, y la coyuntura del aumento del precio de los alimentos, por encima del 20% de la inflación de alimentos en nuestro país, la coyuntura de la ola invernal que viene, ustedes tuvieron ayer por la tarde la oportunidad de entenderla, y la coyuntura también global de caída en los ingresos de muchas familias vulnerables. Esas tres cosas yo creo que nos van a llevar a una reconceptualización. La primera reunión que yo tuve sobre PAE, haciendo el empalme como Ministro de Educación, salió un tema que ustedes conocen bien, y es que el PAE nunca fue concebido como un programa de seguridad alimentaria. Eso va a tener que cambiar, quizás coyunturalmente. Y la intención que tenemos es conseguir los recursos, quizás para tener cobertura universal del PAE, y quizás también que el PAE en los periodos no escolares, o sea, más allá de los periodos de receso, pueda llegar, como se aprendió en la pandemia, a los domicilios, a las familias directamente a su casa. Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Yo lo dije ayer en esa CISAM, se lo he dicho al presidente, tenemos que mostrar esa voluntad. Como no todo es cuestión de plata, y no todo es cuestión de voluntad, también se necesita construcción de capacidades en el territorio, los vamos a acompañar en el tema de PAE. Cuenten con eso, vamos a trabajar juntos, y vamos a luchar también contra ciertas tendencias mediáticas que acaban con la legitimidad y los esfuerzos genuinos de todos ustedes y nosotros. Y cuenten conmigo, como soldado de esa causa, si se quiere. Para algunos de los temas de más largo plazo, incluidos los avances en primera infancia, educación preescolar, los avances en jornada única, los avances en algunos de los temas, por ejemplo, de nuestros acuerdos con el magisterio, la reforma al sistema general de participaciones es muy importante, que fue un tema que tratamos ayer. En eso también tenemos que trabajar juntos. Hay una mesa de alto nivel que va a empezar a funcionar, pero eso requiere en el buen sentido una estrategia que es política, es de concientización, de una toma de conciencia de la colectiva de la sociedad, para que eso salga adelante. Entonces ahí lo estaremos convocando también. Les mostraremos, porque todos tenemos que estar unidos en ese propósito compartido. El último punto es ya reiterar que yo creo en la descentralización y que creo profundamente en estos ejercicios y que creo profundamente que el país se transforma con ustedes ejerciendo su autonomía y que vamos a trabajar juntos con independencia en una relación horizontal. Y que de estas conversaciones, queremos convertirlas en acciones concretas, que ese principio general lo materialicen de verdad, para que no se nos vaya a quedar en carreta, porque tampoco me gustan las cosas que se queden en carreta. Tiene que haber alguna convergencia entre la retórica y los hechos, porque si no, todos vamos a perder un poco la legitimidad y no podremos avanzar. Quiero darle las gracias de nuevo. Fuerte abrazo de todo corazón. Seguiremos trabajando juntos. Y ahí estamos todos, unidos como sector. La verdad, muchas gracias.